El pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo. La temperatura mínima de 19, máxima de 29. Para el día domingo con una mínima de 18, máxima de 30. Y para finalizar llegamos al día lunes con una temperatura mínima de 20, máxima de 29. Eso es todo por ahora. Yo regreso mañana con mucho más información y que tenga un excelente día.